la historia que hoy les voy a contar se llama la incontrolable dispag y esta historia sucede en unas tierras muy pero muy lejanas llamada departamento del chocó y en qué país quedan esas tierras ancianos el país se llama colombia sigue sigue contándonos la historia abuelo claro que si voy a seguir pero no me interrumpan mucho como les estaba contando en esas tierras llamada el chocó sus habitantes no tenían buena situación económica porque no habían muchas empresas y además de eso habían sufrido mucho por la violencia y el abandono del estado tenía muchos problemas y en ellos muchas fallas del servicio de energía de la empresa electrificadora del chocó entonces en el año 2001 el gobierno creó otra empresa para prestar el servicio y la llamó dispag donde el estado es el poseedor de la mayoría del capital los pobladores se pusieron muy contentos porque creyeron que las cosas iban a mejorar bueno aunque mejoraron muchas cosas el costo del servicio no le empezó a gustar a la gente tampoco les gustó que la empresa hacía suspensión del servicio todos los días municipio en todo el departamento de 8 de la mañana a 5 de la tarde y la gente no veía la compensación en la factura muchos empezaron a quejarse por el servicio y hubo marchas y protestas con recibo en mano varios usuarios inconformes se ubicaron al frente de la empresa de ipac para protestar por los altos costos que se reflejó en el último recibo del servicio pero no hubo solución y porque no hubo solución eso todavía es un gran misterio y hito algunos guerreros intentaron enfrentar con su caballería pero no tuvieron apoyo del pueblo el choco merece estar como está el choco merece estar como está y por su misma gente que no va y reclama con la misma gente que no hace valer sus derechos disparo está robando y lo seguirá robando así siguieron muchos años más aún después que el mundo se paralizó por un virus y la gente tuvo que dejar de trabajar y entrar en cuarentena y en el choco la gente tenía que pagar el servicio de energía las facturas el primer mes de cuarentena iniciaron a llegar con unos aumentos exagerados y porque hubo ese incremento tan exagerado viejo según el gerente de la empresa hubo un aumento de 20 pesos en el cargo de generación a que el cargo de generación nos subió alrededor de casi 20 pesos eso hizo que otra vez el pueblo se enojara y rechazará el actuar de la empresa el recibo me llegó en 134 mil pesos y antes pagaba 62 lo que uno tiene para comer tiene que gastárselo aquí pagando energía pero aunque todos en esas tierras rechazan la empresa muchos negocios se han cerrado por el costo del valor del servicio de energía y la gente pasa trabajo para pagarla y aunque los entes de control conocen la situación nadie ha podido hacer nada y la empresa despach sigue burlándose y abusando de la gente feliz y para siempre